Creo que nunca es un escenario tan grande como tu escenario. Y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué tipo de música les toca? Salsa. Salsa casino. Salsa casino, rueda de casino. Bravísimo, bravísimo. Vamos, por favor, a triunfar, muchachos. Quiero agradecer a más, además, al tumbao por la superorquesta Zona Habana. Zona Habana toca en vivo. Y en nueve años, nueve años de fundada Zona Habana. Gracias por estar aquí, muchachos. Con música en vivo se inicia ya misma el duelo. Cuando me diga, señor director, vamos Zona Habana. Vamos. Ay, que se llevaron al negro Ramón, misericordia por Dios. La gente que anoche no durmió, ay, misericordia por Dios. Misericordia, cosa buena, misericordia por Dios. La gente que anoche no durmió, ay, misericordia por Dios. Con sonaba la caballero, misericordia por Dios. La gente que anoche no durmió, ay, misericordia por Dios. Para ti, reina linda, te amo vivir así, señor. La gente que anoche no durmió, ay, misericordia por Dios. La gente que anoche no durmió, ay, misericordia por Dios. Ave María, ay, misericordia por Dios. Ave María. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Pleno vuelo. Por favor, alínea de jueces. Muy bien hecho, chicos. Jurado VIP a la cuenta de 3, 2, 1. Voten, por favor. Y vamos a conocer a través del paletazo el voto de nuestro jurado en mesa. 3, 2, 1. Muestren su paleta, señores. ¡Bienazo! El resultado va al público, Gisela. El resultado del público es... El por el público le da un... ¡Ocho! ¡Ocho! A Camerinos, un momentito, por favor. Muy bien, muy bien. ¡Qué bien lo hicieron! Esos ruedas de casinos no es fácil. Sí, yo estaba un poquito distrayendo el baile con unas cositas que... La verdad es que... El valor del público le da un poco distrayendo el baile. ...